La Escuela de Artes y Oficios continúa incorporando a su oferta cursos con salida laboral. En esta oportunidad se llevó a cabo un atelier de cortes modernos, barbería y hair tattoo. Dialogamos con José Emilio Borca a cargo del taller. Estamos haciendo una capacitación intensiva acá en lo que es la Escuela de Arte y Oficios sobre lo que es la barbería clásica y la barbería moderna. Es la primera vez que estoy acá en la universidad y lo que estamos haciendo es hacer una clase muy intensiva para poder ayudar a los chicos que recién están comenzando y se están metiendo en este rubro o esta profesión para que puedan acelerar el aprendizaje. La universidad está a cargo de todo lo que surja acá, digamos, la certificación y todo ese tipo de cosas. Pero lo importante es más el aprendizaje que se da aquí, el aprendizaje. Porque existen muchísimos, muchísimos tipos de cursos y un montón de variedades, digamos, de enseñanza. Pero se los recomendamos a este porque es un curso intensivo, rápido y sencillo. Iniciaron los cursos de formación para abordar problemáticas de adicciones que organiza la Secretaría de Políticas sobre Drogas y la Dirección para el Abordaje de Adicciones, en conjunto con la UNCE, que otorgará las acreditaciones académicas. El curso inicial estuvo a cargo del licenciado Martín Cajide, del equipo técnico de CEDRONAR. La Facultad de Ciencias Médicas, junto a ESMAUNCE, organizaron una charla sobre la enfermedad cardiovascular, a cargo del doctor Ricardo López Santi, médico cardiólogo del Hospital Italiano de La Plata. Es decir, que cada año nos cuesta alrededor de 100.000 vidas en la Argentina. Es decir, un pueblo entero de 100.000 personas muere cada año por enfermedades cardiovasculares. A ese flagelo que ya soportamos desde hace décadas, todavía no hemos encontrado adecuadas respuestas. Por eso la charla, digamos, se denomina el flagelo del siglo XXI, pero reformulando estrategias. Vamos a hacer la presentación formal de una propuesta académica de una cátedra de prevención cardiovascular con educación para pacientes, tratando de involucrarlos con campañas de promoción de salud en torno a los principales factores de riesgo, la hipertensión arterial, la diabetes. O sea, vamos para esto de que el paciente tome el timón de su vida. ¿Cómo pretendemos lograrlo? Bueno, que desde esta cátedra de prevención cardiovascular surjan iniciativas que lleven a que la gente tenga información, se sensibilice respecto de su situación de salud y sepa qué es lo que puede hacer para responder. Las Facultades de Agronomía y Ciencias Forestales organizaron una charla informativa sobre el Censo Nacional Agropecuario, que estuvo a cargo del Coordinador Provincial, Ingeniero Luis Yost. Participaron estudiantes y egresados interesados en participar de la actividad que daría inicio en el mes de septiembre. El Censo es un relevamiento que se realizará sobre todas las explotaciones agropecuarias del país, con el propósito de obtener información sobre las características de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y bioindustriales. La comunidad universitaria participó del acto en conmemoración del Día de la Bandera, que dio inicio con el izamiento de la bandera en el patio y continuó en el pareninfo universitario. Durante la ceremonia se produjo el cambio de abanderados y escoltas y se realizó la presentación de los integrantes del cuadro de honor 2018-UNCE. El coro de lenguas de señas interpretó las estrofas del himno nacional argentino. Alumnos de las carreras de Ingeniería e Informática de la UNCE participaron de una charla informativa para conocer el programa de movilidad que se efectuará en el marco del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. Esta iniciativa permitirá a los estudiantes de estas carreras el cursado de materias o la realización de actividades curriculares durante seis meses en otra universidad pública o privada del país. Sistema Nacional de Reconocimiento Académico.